En TV Azteca han surgido cambios de última hora en las fechas de los estrenos de algunos de sus programas. Mientras que Survivor estaba programado para el 23 de marzo, ahora tiene previsto su llegada a las pantallas hasta el miércoles 7 de abril. Se dice que todo el movimiento de fechas ha sido por el deseo de que la final de Hexatlón sea totalmente en vivo y así evitar los spoilers. Cosa que se me hace muy complicada por la cuestión de los circuitos, pero esperemos a ver qué sorpresa nos dan los productores del reality, cuya fecha de la final también fue aplazada para el domingo 4 de abril. En lo que respecta al conductor de Survivor México, se siguen manejando diferentes prospectos sin tener aún definido quién será el elegido, que a mi parecer creo que lo darán hasta el día del estreno. Antes de presentarte los 24 participantes ya confirmados, cabe mencionar que cambiaron muchos nombres respecto a los que se manejaron en un inicio, mismos que se presentaron en un video anterior en este canal. A continuación te presento cada uno de los participantes confirmados y te invito a que me dejes en la caja de comentarios qué piensas al respecto de estos integrantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en un próximo video. Bye.